Música Déjame sentir tu cuerpo y llegar hasta tu alma Descanalizar tu llanto y convertirme en tu confuelo Descanalizar tu vida y construir tu camino En perseguir los amores y seguir los recorrer Que por ti yo me muero, si no sé yo a ti te veo Y yo siempre te arreglo, y me siento yo en el cielo Que por ti no siento yo, que por ti vuelvo a vivir Que por ti te siento, que por ti te siento Y me siento yo en el cielo Déjame mirar tus ojos para saber tu destino Descanalizar tu vida y convertirme en tu visión Descanalizar tu vida y construir tu camino No te enteras a la vida y te recordar la estrella Y es que por ti yo me muero, si no sé yo a ti te veo Y yo siempre te arreglo, y me siento yo en el cielo Que por ti no siento yo en el cielo Que por ti vuelvo a vivir, que por ti no sé yo en el cielo Y me siento yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo A ver, a ver un poquito, señores Vamos, 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 vamos Otra vez Otra vez Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Que por ti no sé yo en el cielo Gracias por ver el video.